Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez Sabes qué estrategia usar para que yo vuelva a caer Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te reciclas sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo, un simple poime Tu salida te merece Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fue tu vida con derechos y derecho al amor Tantas noches esperé de esta historia un nuevo final Y por más que imaginé me despierta la realidad Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te reciclas sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo, un simple poime Tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos y derecho al amor No seré un capricho tuyo esta vez No seré un capricho tuyo esta vez No seré un capricho tuyo esta vez Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos y derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho Sin derecho al amor Sin derecho al amor Sin derecho al amor